Cuando me enví, desnudo y sin aliento, parando un mar desierto y sin amor, cuando pensé que mi alma había muerto, que pasé tú como la luz del sol. Por ti seré más fuerte del destino, por ti seré tu héroe ante el dolor, y yo sin ti estaba tan perdido, y seré mejor de lo Jesús. Por ti seré más fuerte del destino, por ti seré tu héroe ante el dolor, y yo sin ti estaba tan perdido, y seré mejor de lo Jesús.